Hoy en mi ha nacido un amor Que me llenó de ilusión Su mirada a mi corazón Lo conquistó, lo empujó De tu hechizo no puedo salir Me cautivaste, te quiero solo a ti Hechicera, te amo solo a ti Y saludos para el ingeniero Chucho Hoy en mi ha nacido un amor Que me llenó de ilusión Su mirada a mi corazón Lo conquistó, lo empujó De tu hechizo no puedo salir No te preocupaste, te quiero solo a ti Hechicera, te amo solo a ti Hey, 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 hey Cumbi No te preocupaste, te amo solo a ti 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 No te preocupaste, te amo solo a ti